La Vida La Vida La Vida La Vida Las ilusiones que tú te haces Tienen pirenes en el camino Quieres hacer un viaje, un viaje alucinante Alucinante Las ilusiones que tú te haces Tienen pirenes en el camino Lo tiras por vivir, la viñez del casino Siempre odieras tímido, la viñez del amor Quizás que sea un niño Alucinante 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.